Nada más déjame cerrar el elevador, por favor. Presidente, Presidenta, electa, nuevamente, soy trabajador del Poder Judicial Federal. Vengo nuevamente a entregarle un escrito, referente, con varios compañeros, referente a ser escuchados. No les va a pasar nada a ustedes, todos sus derechos laborales. Es que lo que pasa es que eso se dice, sin embargo, sin embargo, déjame explicarle nada más. Hay un sueldo base que tenemos, un sueldo muy bajo base, que está respaldado, es lo que vamos a llamar, porque tiene que ver los fideicomisos en general. Un ejemplo, permítame, permítame, le voy a decir un caso especial. ¿Un puesto? Es mentira todo eso. No, lo que me gusta es, sueldo va a ser seis mil pesos, sueldo va a ser seis mil pesos. No va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No defiendan al corrupto. No, 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 no es corrupto. No son trabajadores. Eso es lo que queremos, es lo que hacemos. Y ahí en la Constitución, ¿ustedes que son abogados? Eso es lo que queremos. Mira, ve, mira. ¡Venga, ve. ¡Wenga, ve! ¡Venga, venga, ven acá! ¡Venga, ven acá! ¡Estás ahí, ven acá! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿No? ¿Estás ahí pidiendo el paso? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!